¿Qué es el Día Internacional de las Juventudes? Hoy, en el Día Internacional de las Juventudes, desde el ICA, conmemoramos esta fecha recordando que según Naciones Unidas hay cerca de 1.200 millones de personas jóvenes en el mundo, lo cual equivale al 16% de nuestra sociedad. Por eso el 12 de agosto sirve para hacer un llamado a los gobiernos, a la sociedad civil, para involucrarnos de manera activa y junto con las personas jóvenes en la promoción de la paz, la sostenibilidad ambiental y el desarrollo económico inclusivo e igualitario. Las sociedades del siglo XXI deben posicionar a las personas jóvenes como socios importantes, pero sobre todo como agentes de cambio en todos los desafíos que enfrenta el planeta, que en la actualidad está inmerso en una transición ecológica y una profunda transformación de los sistemas agroalimentarios. El cambio hacia modelos de desarrollo más sostenibles, respetuosos del ambiente y resilientes al cambio climático es fundamental, no sólo para responder a las múltiples crisis que hoy ocurren, sino para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. El éxito de esta transición también dependerá del desarrollo y la promoción de los derechos y las responsabilidades de nuestras juventudes. Por eso, desde el ICA pueden contar con un aliado estratégico en la defensa de estos derechos y responsabilidades, mediante la apertura de espacios, de visibilización y decisión a juventudes y la promoción de su rol como agentes claves en el presente y futuro de los sistemas agroalimentarios. Sabemos que un tercio de la población joven de América Latina, 9.6 millones, trabaja en el sector agrícola y 8.2 millones de ellos se dedican a actividades no agrícolas. Este contingente de jóvenes en edad de trabajar en áreas rurales, que sigue creciendo en número, plantea el desafío de generar más oportunidades de empleo y desarrollo integral para ellos. La población de América Latina y el Caribe supera los 600 millones y aproximadamente el 52% de toda la población tiene menos de 29 años y el grupo de 15 a 29 años constituye el 25%. Lamentablemente, la pobreza rural es uno de los principales impulsores de la migración juvenil. En la región, los jóvenes de 15 a 24 años representan el 29% de todos los migrantes internacionales. Alrededor de 11.9 millones de jóvenes no están trabajando actualmente. Gran parte de esta cifra de desempleo generalizado se debe a que los jóvenes son menos competitivos en términos de habilidades y experiencia y a menudo sufren de falta de habilidades en comparación con sus pares urbanos. Las diferencias en la conectividad entre la zona urbana y la rural son significativas y reducen las posibilidades de formación, desarrollo y emprendimiento de las juventudes. En la región, el 67% de los hogares urbanos está conectado a Internet, en tanto que en las zonas rurales solo lo está el 23% de ellos. En algunos países como Bolivia, El Salvador, Paraguay y Perú, más del 90% de hogares rurales no cuentan con conexión a Internet. Incluso en países en mejor situación como Chile, Costa Rica y Uruguay, solo cerca de la mitad de los hogares rurales están conectados. Desde la Dirección de Cooperación Técnica, creemos que los organismos internacionales deben jugar un rol estratégico en la disminución de las brechas entre las juventudes y otros sectores poblacionales. Además, estas instituciones deberán ser espacios para que las juventudes alcancen su voz y hagan un llamado vehemente a la construcción conjunta del hemisferio que deseamos construir. En el contexto de acción internacional a escala mundial, las actividades como los proyectos deberán centrarse en desarrollar y fortalecer las capacidades de las personas jóvenes y las organizaciones juveniles. Principalmente en los países con mayores condiciones de vulnerabilidad. Es indudable que las personas jóvenes pueden aportar soluciones innovadoras a los retos que plantea la implementación de la Agenda 2030 y la transformación de los sistemas agroalimentarios. Debemos acelerar el avance hacia la concreción de medidas que exijan espacios de participación para incorporar las visiones y perspectivas de las personas jóvenes en la toma de decisiones y en la formulación de políticas públicas. Los y las jóvenes pueden marcar la diferencia en la revitalización de las economías locales, en la innovación, en el fortalecimiento de las organizaciones sociales y muchos otros aspectos. Hoy día, un tercio de la población joven de América Latina, 9.6 millones, trabaja en el sector agrícola. Este contingente de jóvenes en edad de trabajar en el medio rural sigue creciendo en números y plantea el reto de generar más oportunidades de empleo y desarrollo integral para ellos y para ellas. Es por ello que el ICA reconoce la importancia de abrir espacios para que las juventudes puedan exponer los principales desafíos que actualmente tienen, así como las soluciones más pertinentes para abordarlos. Es por lo que desde el programa de equidad de género y juventudes deseamos extenderle un cordial saludo a participar en el webinar Juventud Rurales y Digitalización Agroalimentaria.